Y nuevamente en la pantalla Los Quiero Los Quiero Baila mi cumbia niña preciosa Este es mi cumbia vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero Goza mi cumbia que es para bailar Goza mi cumbia 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 Baila mi cumbia niña preciosa, este es mi cumbia vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero, goza mi cumbia que es para bailar Y el saludo es para el sonido Y que llore mi trombón Baila mi cumbia niña preciosa, este es mi cumbia vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero, goza mi cumbia que es para bailar Baila mi cumbia niña preciosa, este es mi cumbia que es para bailar Baila mi cumbia niña preciosa, este es mi cumbia que es para bailar En la pantalla Nos quiero Nos quiero